No jodas, más que termine de llegar y el ciclán para escapar. Una Devotion. Dari, agarralo. Una Devotion. Dari, agarralo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Marigón, ¿dónde será cargando? ¿Dónde voy? ¿Dónde está el campo? ¡Eso es! ¡Peroz, perfecto! ¡Easy, pincinero, campeón! ¡Eres los campeones Apex! ¡Buena concha tu madre weón!